El gobernador de Texas, Rick Perry, según él, un férreo defensor de la segunda enmienda de la Constitución, quiere estar seguro de que una nueva ley que permitirá a los estudiantes universitarios portar un arma de fuego no se convierte en un error para la seguridad pública. ¿Quiénes respaldan la medida y quiénes se oponen a la misma? Juan José Rodas nos cuenta desde Austin. Texas se prepara para implementar una ley recién aprobada por la legislatura estatal que autorizará a los estudiantes a traer un arma de fuego a cualquiera de las 38 universidades públicas. El gobernador del estado, Rick Perry, afirma que este tipo de medidas protegen el derecho constitucional de todo ciudadano para portar armas. Aunque soy un fiel defensor de la segunda enmienda, nos cercioraremos, dijo, que esta nueva legislación cumpla con su cometido y no termine convirtiéndose en un error fatal para la seguridad pública. La nueva medida solo permite las armas de fuego dentro del plantel universitario siempre y cuando la universidad o colegio lo autorice. El portador tenga una licencia vigente para portar un arma de fuego. Eso sí, el portador debe dejar el arma y sus municiones guardadas con llave en el baúl o cajuela de su automóvil. Esto en cualquier estacionamiento de la universidad. De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, Texas es solo uno de 22 estados en toda la Unión Americana en no permitirle hasta este momento a maestros ni a estudiantes de universidades públicas o privadas en portar un arma de fuego con licencia dentro de cada institución. Sin embargo, el año pasado, 16 estados más trataron de implementar medidas como la SB-1907, recientemente aprobada aquí en Texas. Esto sin tener éxito alguno. Bill Powers, presidente de la Universidad de Texas, a la que asisten unos 50 mil estudiantes, se pronunció en contra de la medida, algo que celebra esta universitaria. Yo pienso que cada persona con arma tiene que tenerla en su casa, en su cuarto, en su... donde vive, pero aquí estamos protegidos por la policía de la universidad. Aun cuando quienes apoyan la nueva ley dicen que la misma es para prevenir desgracias como la ocurrida el pasado mes de diciembre en Newtown, Connecticut, o la ocurrida hace más de 40 años en esta misma Universidad de Texas, padres de familia afirman que las armas de fuego no estarán en la agenda educativa de sus hijos. El hecho de traer armas o tener acceso a ellas, incita a la violencia y provoca violencia. En Austin Texas, con las rodas, un milicio... Defensores de la publicación de registros públicos dicen...